Amigos de Réferi, qué gusto saludarlos. Yo no estoy de acuerdo ni con Gerardo ni con Guay. Cruz Azul con cinco torneos sin calificar y habiendo contratado tres buenos futbolistas que habrá que ver el proceso de adaptación al fútbol mexicano, Chivas incorporó solamente uno, Pizarro. Bueno, pero solamente uno que el torneo pasado no fue titular y que no pasó nada en Pachuca. Para mí, el rival a vencer es Monterrey. Es el mismo plantel que hace un año jugó la final y que se quedó a nada de una serie de penales contra el equipo de Pachuca. Es Dorlan Pabón, es Funes Mori, es Sánchez. Les hacía falta un lateral de la izquierda y lo llevaron con fuentes del equipo de Pumas. Yo sigo pensando que después del gran fracaso en el torneo pasado, Mohamed y Rayados de Monterrey están obligados a cosas importantes. Por eso yo difiero de Warrior y de Gerardo. Para mí, Monterrey es el rival a vencer. Para ustedes, amigos de Réferi, ¿quién? Un gusto saludarlos.